Hola Roxy ¿Cómo fue estar allá arriba? De hecho es muy parecido a aquí abajo Muchas ramas y hojas Pero traje esta roca Espera, 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 espera Quiero ver esta roca Estoy muy segura de que esto es un huevo ¿Eso crees? Cuidado, pude haberme quebrado Bola de... Come mierdas Dijo la palabra con P Oye, mejor tranquilízate Oye, sin mí aún seguirías allá arriba Solito ¿Te refieres al nido? Sexy ¿Qué? Sí, el nido Donde viven las aves Soy un huevo Se supone que esté en el nido hasta que me rompa Bola de soquetes Soquetes Soquete Soquete ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Grosero? ¡Santa grava! Tenemos que enmendar esto Bien, mejor llevémoslo a su árbol Y se acabó Sí, allá donde pertenece Bajo el trasero de un ave 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 No, 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 no funcionará Verán, cuando tocas a un huevo ¿Qué? La mamá pájaro no lo volverá a aceptar Huevos duros ¡No! ¡Sí! El polluelo no podrá nacer y todo por culpa de unos Huevos duros Ah, este huevo sí que es deprimente ¿Y si nos deshacemos de él? No, chicos Es mi responsabilidad Debo cuidar de este huevo Descuida, huevecito Ahora yo soy Huevos y unas Ahh ¿Estás segura de poder cuidar a ese huevo tú sola? Parece ser un bebé algo difícil Si... tienes razón 4 vedros y de unas Son mejor que una ¡Gracias por ofrecerse! 4 vedros y de unas ¡Ya basta! Creo que tal vez Roxy tiene razón Aunque el huevo tenga cascarón duro por fuera Hay un pequeño polluelo adentro Y tal vez debamos cuidar de que el bebé esté bien Me reporto para el deber maternal ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ten, puedes arrullar al huevo Más rápido Más rápido ¿Qué? No cerca, pero lejos Como si estuvieras triste, pero rápido Solo hazlo bien, ¿quieres? ¿Qué te parece? No está mal, no está mal para un montón de... Come mierda Yo diría que es un gilipollas Ay, ¿acaso le agradaría a nuestro huevito? Un segundo, ¿acaso yo me agrado? ¡Qué tonto eres! Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ah, tal vez, no lo sé Podría ser traer... Esa tienda con chorizo, patatas fritas, una birra y salsa picante Tontos, creen que la mamá pájaro no vendrá por mí ¿Qué pasa? ¿Hijiste algo, bebé huevo? Ah, el bebito tiene hambre ¡Rápido, bola de mierda! Roxy, ¿no te molesta cuando dices esa clase de cosas? A mí me molesta Creerías que sí, pero entre más grosero es, más quiero cuidarlo y darle el cariño de una madre amorosa Creo que tal vez deberíamos discutirlo Roxy, ¿estás segura de esto? Hay que darle lo mejor a nuestro bebé ¡Apresúrate con esa miel! Hola, amigo Oye, ¿te importaría si... Oh, ah, ¿qué tal? Pues, sí, ¿te importaría si les tomamos? ¡Oh! Entonces solo la tomaremos y... Bueno, muchas gracias ¡Oh! ¡Oh! Bebé huevito Espera a ver todo lo que te trajimos Se ve asqueroso Pero es delicioso, mi huevito Sí, sí que sí No sé, creo que se involucró de más en esto de la maternidad Muy bien ¿Quién quiere comer? Chicos, me arreglé la cabeza Miren, Zimbabá, ¿verdad? ¿Verdad? Miren esto, dice que se ve Zimbabá Son tan horribles, no me vean Lo siento, huevo, pero debes comer Ay, este mantel me está mirando No me gusta su cara ¿Puedes voltearlo? Ay, se ve en melargo Paz ¡Oja, no! ¡No te vayas! Descuida, Roxy Tengo otras cosas que al bebé le podrían gustar Al bebé le gustó Psst, Rama Sigue haciéndolo Ay, bueno Lo siento, Roxy Creo que no nací para ser una madre Rama, no te vayas ¿Qué he hecho? Tal vez el huevo sea muy demandante No, no Tus amigos son los que son muy demandantes Pero Mora quería ayudar Y yo me aproveché de eso Olvídate de esa fruta sin jugo El huevo es lo único que importa Así que, ¿qué me dices de ese jugo de roca? ¿Es algo que en serio existe? O... Un segundo ¿Jugo de roca? Ah Ellos tenían razón Has sido un cretino todo este tiempo Tal vez debería irme No, espera Oye, algo me pasa Sí, claro Yo me largo Estoy harta de ti No, en serio Algo está pasándome Santa Cruz Vengan amigos Vengan Roxy Sí, ¿qué le hiciste? Yo solamente le grité Y luego pasó esto Algo le está saliendo Ay, el polluelito Guau Es hermoso Sí Guau Guau Lo hice Cumplí Con mi trabajo Un minuto Dijiste que la mamá pájaro No vendría por él Sí Y ustedes se lo creyeron Tontos Hicieron que mi trabajo Fuera muy fácil Y me gustó el lugar Me quedaré algún tiempo Así que ¿Qué hacen, tontitos Para divertirse? Bueno Lo encuentro gracioso, ¿eh? Ya es suficiente ¿Crees que nos divertiremos Contigo? De hecho, Mora Se me ocurrió algo Muy divertido Que hacer con él No, no, no Podemos hablarlo No quise decir todo eso Les juro que soy agradable En serio que sí No, no, no Me las pagarán Festival de pollas Coño A veces Solo hay que dejarlos Y Crecen tan Rápido No más Huevos duros Que hacer algo No, no